En los años pasados, yo era el cinturón y el cinturón, siempre preguntando por la razón de mi existencia. Creo que tendré esa respuesta este día. En concreto, su argumento nos sitúa en la ciudad de Los Ángeles, poniéndonos en la piel del agente especial John Joy, quien trabaja las órdenes de una agencia secreta del gobierno, dedicada a combatir y exterminar a los Nightwalkers, una peligrosa raza de demonios. Entrando ya en su jugabilidad, la mecánica entremezcla el suspense de los Survival Horror con la acción más directa, pero todo ello aderezado con grandes dosis de sigilo e infiltración, lo que en parte lo asemeja bastante a lo ya visto en sagas como Splinter Zen. Controlaremos a nuestro personaje desde una vista en tercera persona, pudiendo acabar con los enemigos de un sinfín de formas distintas, utilizando toda clase de armas y arquilugios a cada cual más ingenioso, y disponiendo además de ayudas como la visión nocturna o la visión de calor. Respecto a su apartado técnico, el juego presenta un nivel gráfico correcto, mostrándonos durante toda la partida una ambientación siempre oscura, aunque haciéndose evidente desde el primer momento que está muy lejos de aprovechar toda la potencia que las consolas de nueva generación pueden dar de sí. Ya por último, destacar que al menos la versión de Xbox 360 cuenta con un modo multijugador para hasta un máximo de 8 jugadores simultáneos en Xbox Live, siendo de esperar que la PlayStation 3 incluya un modo similar a través de su servicio online. One Piece Rain acaba de ver la luz en Japón de momento solo en Xbox 360, habiendo sido apuntuado por la revista Famitsu con una nota de 30 sobre 40, mientras que la versión para la consola de Sony estará disponible esta próxima primavera. Por contra, el juego aún no tiene fecha confirmada de para cuándo será lanzado en los Estados Unidos y en Europa, aunque previsiblemente nos llegará antes de que finalice el año. Pero os mantendremos informados aquí en GameProTV. ¡Suscríbete al canal!